hola hoy es 5 de octubre y es el cumpleaños de mi canal de youtube llevo 12 años subiendo vídeos en youtube desde el 5 de octubre de 2006 yo llevaba ya haciendo vídeos unos seis meses o así y no conocía youtube y un día alguien me lo comentó y empecé a subir vídeos y siempre me he dedicado al humor a hacer sketches de humor desde un principio y al cabo de unos cinco años o así habría entre solo tv que es mi otro canal en el que hablo de opiniones y reflexiones tiene así cosas más serias tiene debates debates no entrevistas a gente tiene despotriques y cosas en las que me cago en todo tiene también recetas veganas tiene humor de diferentes tipos bueno yo recomiendo a la gente que le interesa porque a mí a mí yo a mí mismo en serio no me gustó mucho pero hay gente que dice me gusta más cuando hablas en serio que cuando bromeas no es mi caso pero para quienes por alguna extraña razón prefieren esa parte seria chapas de mí tienen ahí andrés solo te dupe que se la recomiendo mucho en este canal de sketches y finalmente subí mi saga de mis experiencias con drogas desde hace un par de años de forma extraordinaria porque tendría quizás más que ver con el canal de andrés solo tv pero bueno esto hizo que aumentará mucho mis visitas que desde el principio que había muchas había decaído mucho y ahora han vuelto a aumentar otra vez y por el lado está bien no porque siempre me agrada más que mis sketches de humor los vean 500 o 1000 personas a que los vean 50 o 100 pero por otro lado es una pena porque para alguna gente esto lo han convertido como un canal de drogas y se habla mucho del tema y tampoco me interesa a mí hablar demasiado del tema y sobre todo que no se convierta todos los comentarios en un tío de que vas puesto tío de que te has metido tío eres un drogata tío eres no sé qué bueno el humor es el humor y yo un vídeo sobre en recetas no lo voy a preguntar sobre astronomía pero bueno en cualquier caso muchas gracias a toda la gente que me apoya y me ha apoyado muchas gracias por los ánimos muchos muchas gracias a las cadenas de televisión que han hecho reportajes sobre mi trabajo muchas gracias a la prensa que ha hecho reportajes y artículos sobre mi trabajo muchas gracias a la gente que me ha dejado grabar en su casa muchas gracias a la gente que se suscribe muchas gracias a la gente que comenta y muchas gracias a youtube por tocarme las narices a veces pero por dejarme subir los vídeos también la verdad es que esto de trabajar con tu amigo está el otro diciéndote a mi cuidado con lo que subes que te voy a partir la cara y te dicen no si tranquilo tranquilo que ya controlo con lo que subo mira mira que estoy al loro si tranquilo tranquilo que no te subo yo nada feo mira mira que si hostia y muchas gracias a los miembros del jurado de los cuatro concursos en los que me premiaron algunos de ellos un poco importantes la verdad en los que me dieron el premio al mejor actor en los que me dieron el premio por el mejor vídeo de temática medioambiental en los que me dieron el premio por el mejor vídeo contra la violencia de género y otro en un concurso de cutrametrajes y económicamente me vino bastante bien eso de los premios pero a nivel profesional yo por mis estados anímicos tan cambiantes no fui capaz de aprovechar cosas como que me propusieran presentar un programa en la televisión pero bueno yo a lo mío que es hacer el tonto no